Bien amigos, en este vídeo vamos a ver a Mike Tyson con tan solo 17 años en junio del 84 pelear en el campeonato nacional, las olimpiadas juveniles de boxeo amateur contra Kelton Brown Muy interesante el combate, ya vais a ver el físico que tenía este señor con tan solo 17 años es brutal, o sea, todavía no he visto a alguien con 17 años que tenga el físico de este señor y de hecho cuando veis vídeos suyos de entrenamiento con 15, 16, 17 años son brutales o sea, parece que tenga 20 también os tengo que decir una cosa y es que no estoy seguro del todo de la edad que tiene Mike en este combate o 15 o 17, según su biografía tiene 15 pero según ya veréis al anunciar el ganador del combate al final de la pelea que vamos a ver están en el 84, no en el 82 y claro, en el 84 Mike tenía 17, no 15 años y de hecho amigos ya hemos resuelto el misterio mientras editaba el vídeo y es que Mike se enfrentó dos veces a Kelton Brown una en la final de 1982 y la otra en la final de 1984 por eso es por lo que en la biografía dice una fecha y en el combate el comentarista al final dice otra o sea, se enfrentó con 15 años la primera vez a Kelton y la segunda con 17 vamos a ver ambas, vamos a reaccionar a ambas y también vamos a ver el vídeo en el que se le ve a él llorando antes de pelear contra Kelton la primera vez esta de alguna manera también hay que decirlo, es la típica pelea del grande contra el pequeño de un tipo con mucha envergadura que va a mantener la distancia y otro con los brazos más cortos que más explosivo, pum, va a intentar acortar tal, muy brutal es en muchos aspectos una lección sobre cómo combatir contra alguien grande, muy interesante bueno chicos, tal y como ya sabéis el 23 de julio durante 3 o 4 horas hasta las 2 del mediodía aproximadamente estaremos dando un curso de artes marciales en la ciudad de Madrid el objetivo ya sabéis es que aprendáis conceptos importantísimos del entrenamiento y a nivel marcial la metodología será diferente al 99% de cursos de artes marciales que podáis encontrar los chicos de Valencia donde ya hicimos el curso acabaron muy contentos así que bueno, mandad un mensaje al correo o a mi Instagram si os queréis apuntar ya sois varios los que le habéis metido caña así que vamos a tope Mike por cierto está defendiendo el título de las olimpiadas que ya había ganado el año anterior y hasta el combate que vemos en este campeonato había ganado todas las peleas por caos o sea, hasta esa pelea, boom, se los había frito a todos pero ¿qué es lo que pasó? llegó a la final, vio a las cámaras, los periodistas, tal y cual todo el ajetreo y se puso nervioso ¿y qué es lo que hizo? salió fuera del recinto y se puso a llorar y de hecho hay un vídeo muy famoso en el que está junto con Teddy Atlas que era uno de sus entrenadores ya sabéis el principal era Kuz D'Amato pero también estaba Teddy Atlas no era tan importante como Kuz pero sí que estaba ayudándole y tal y bueno pues Mike se puso nervioso, no quería entrar, tenía miedo, no se veía capaz de vencer a su rival vamos a echar un ojo Michael, Mike, don't leave Denver now, come on maybe God, you know, gave him such a strong body he figured, well, I'll give him a strong body and I'll make him have to become strong the other way on his own he needs love, he needs a boost you know, he needs confidence, somebody to be there with him look, 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 just relax, Michael, relax, just relax relax, what? just relax relax yeah, but just relax just relax I'm the first time yeah, well, just relax don't get too tense, relax all of this is another boxing match you've done it already 20 times you've done it in the gym I mean, it's always hard, but I mean, well, you know you always should have confidence because it always comes out on your side you're always better than everyone you get in there, right? just relax, don't let your imagination get you let's go get ready for a fight, come on eso sí, vamos a ver, no podemos olvidar que Mike solo tenía 15 años entonces es normal que se sintiese nervioso al ver a la gente, el público, ya os digo, los periodistas, todo es alguien que había estado durante muchos años en unas circunstancias muy duras y claro, todo esto le sobrepasó y es normal, ya os digo, era muy joven y lo había pasado bastante mal sí que es verdad que muchas de las inseguridades que tenía en esa época las arrastró años después y claro, eso le llevó a tener problemas bastante serios porque además tenía dinero y poder y cuando tú juntas inseguridades, dinero y poder ¡puff! es una combinación explosiva, amigos me cago en la leche y aquí tenemos el primer de los combates entre Mike Tyson y Kelton Brown aquí tenemos a Kelton de casi 2 metros de altura y 100 kilos de peso muy brutal, con tan solo 15 años y aquí tenemos a Mike que hace nada estaba llorando con Teddy Atlas que es ese que tiene ahí detrás uno de sus entrenadores, ya sabéis y además es el campeón del último año o sea, que ya ganó con 14 años Mike lleva atención solo un par de años entrenando en boxeo o sea, o sea, cuán brutal es eso y físicamente ya le veis, o sea, es una parece que tenga 25 y miradle ahí en el centro del ring mirando a su rival este pobre, claro, este pobre sí que parece parece un chaval de 15 años muy grande pero Mike parece ya un hombre o sea, nada de un chaval grande y ahí, ahí Mike ahí intentando intentando, y le advierte el árbitro eh, para atrás, muy bien Mike no está en su esquina y ahora el árbitro le va a llamar la atención diciéndole que no puedes estar ahí tal y cual venga, va, vamos allá atención ¡hostia! ¡hostia, hostia, 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 hostia! ¡Hostia, qué golpe le ha dado! y nada en el primero, en los primeros 3 segundos fuera de ahí, fuera de ahí Kelton no te quedes ahí no te quedes a intercambiar en la distancia corta con Mike porque ¡wow! ¡of! ¡qué overhand con la derecha más brutal! ya os digo ya os digo mirad a Mike con 15 años, eh o sea, Mike con 15 años parece parece ¡hostia, tío! da más miedo que la mayoría de hombres con 30 ¡hostias, hostia! ¡la toalla volando! ¡ok! ya ha terminado el combate vamos a ver, ha hecho bien ahora después vamos a ver cuál es el resultado del segundo combate y ya hemos visto que en el primero el bono de Mike ha vencido de una manera bastante contundente pero vamos a ver qué es lo que pasa en el segundo vamos a echar un ojo eso sí, antes de ver el siguiente combate a las repeticiones a cámara lenta de este para ver un poco porque claro, esto ha sido todo muy rápido hemos visto a Mike ¡uh! mira qué golpe más bestia al hígado y ahora ¡buah! qué derechazo vamos a ver hemos visto a Mike y ahí va la toalla Mike ha cargado de una manera brutal contra Kelton desde el principio y casi que no nos ha dado tiempo a ver nada aquí le tenemos guardia arriba y ¡boom! se agacha y overhand con la derecha después de una pequeña finta con la izquierda va a hablar con su rival él lo comentaba también en su biografía que siempre al principio antes del combate era muy agresivo pero después le gustaba ir y abrazar a sus rivales y en ocasiones darles un beso y no sé qué porque a él a Kuz D'Amato no le gustaba que Mike fuese simpático y agradable con sus rivales antes del combate no le gustaba absolutamente nada quería que fuese fiero todo el rato ya os digo que Kuz era Kuz era una cosa también bastante fuera de lo común aquí estamos viendo el combate desde otro ángulo ¡boom! ¡boom! y aquí hostia, hostia, hostia es que va a saco contra él con una explosividad brutal una fiereza increíble y ya os digo llevaba solo dos años entrenando de manera seria con Kuz o sea el talento que tenía y el pobre claro porque podríamos decir no, no intenta que no te intenta cazarle mientras va por ti podríamos decirle a Kelton pero es que lo está intentando de hecho si os fijáis le está lanzando uppercut ¿sabéis visto? le han lanzado un uppercut cuando estaba Mike acortando la distancia pero claro no le ha valido absolutamente de nada es una cosa que yo le escuché una vez decir a Lennox Lewis decía yo no sé por qué los rivales de Mike Tyson no se dieron cuenta que cuando él venía hacia ti entrando ¡boom! lo mejor era lanzar un uppercut pues vamos a ver esto no es que no se dieran cuenta la mayoría lo hizo el problema es que no les valió de nada porque Mike iba ¡boom! muy a lo bestia o sea el intentar tú en sus primeros años en los años en los años buenos no en los años más tardíos en los que precisamente se enfrentó a Lennox Lewis y perdió sino el joven Tyson o sea frenarle a él cuando iba al choque era como si yo qué sé como si una cabra intenta frenar a un toro y lo que hace es embestirle también pero le dices no, hazlo con más fuerza y mete bien la cabeza sí, puede meter la cabeza todo lo que quieras pero el toro se va a estampar contra la pobre cabra y la va a mandar a Venus entonces bueno aquí hemos visto al pobre Kelton intentar defenderse con todas las herramientas que tenía pero tampoco le ha valido de mucho en cualquier caso sí que es verdad que quizás se ha quedado un poco demasiado al choque se ha quedado demasiado cubriéndose ahí aguantando absorbiendo demasiado los golpes de Mike pero bueno al margen de eso pues ha sido un combate no demasiado igualado en cualquier caso vamos a ver qué pasó dos años después cuando ambos tenían ya 17 años de nuevo en la final de las olimpiadas de boxeo junior amateur en Estados Unidos vamos a echar un ojo aquí tenemos a la derecha Mike y a la izquierda Kelton más de 200 libras o sea más de 90 kilos muy bien de Texas Kelton me cago en la leche Kelton menudo rival te ha puesto en frente miradlo qué bestia parece que tenga 20 ya joder tío ¿sabéis qué? os voy a contar una cosa esto lo leí en su biografía Kus Damato en esa época hizo con Mike un trabajo de hipnosis diciéndole que era el mejor que iba a pasar por encima de todos que era que no había nadie en la historia igual que él que iba a ser el campeón del mundo que tal y la verdad es que funcionó bastante bien de hecho en uno de estos torneos no sé si en este una cosa de las que hizo fue estar tres días sin ducharse para oler fatal y que esto pues bueno también intimidase de esa manera o yo que sé o impactase o afectase a su oponente y eso pues bueno que le echase para atrás en el clinch más allá de eso no sé qué es lo que podría haber obtenido pero Mike lo hizo ya os digo o sea y todo el sudor ahí y todo tal estaba como una cabra o sea Kus y él o sea Kus estaba como una cabra y él también y de alguna manera encajaban muy bien sí que es verdad que Kus le daba un equilibrio que después claro después de morir no tuvo una vez en uno de los documentales que vi sobre Mike uno de sus entrenadores puso un ejemplo muy bueno acerca de la importancia que tenía para él Kus Damato decía Mike que era como un jarrón muy valioso y entonces pues bueno Kus lo cuidaba y lo trataba muy bien tal y cual que es lo que pasó después que Kus murió y ese jarrón fue a parar a las manos de Don King que en lugar de tratarlo muy bien y con mucho cariño y tal y cual como lo había hecho Kus hacía ¡Pum! ¡Ten! ¿Lo quieres? ¡Ahí va! y te lo lanzaba como si estuviese lanzando una pelota de voley entonces bueno vamos a seguir aquí y no me voy a enrollar más aquí le tenemos primer round allá van fijaos la diferencia o sea 1.80 contra casi 2 metros de altura del bueno de Kelton Kelton obviamente le interesa mantener la distancia y a Tyson todo lo contrario ir a saco a la distancia corta con ganchos al cuerpo y luego uppercats arriba y tal ya os digo pelea casi igual que cuando era profesional o sea fijaros pelea con la misma siguiendo la misma estrategia esquivando y desde ahí con golpes muy potentes con ganchos con uppercats tal buenos un buen jab ahí también para cortar boom boom Tyson la distancia corta y el otro no el otro el fallo fundamental que está teniendo bajo mi punto de vista es que no está rehuyendo el choque o sea que se queda ahí a recibir los golpes de Mike y Mike tenía tantísima potencia en los puños que no puedes hacer eso o sea cuando Mike te va a cortar la distancia no te puedes quedar ahí aguantando ahí como hacen la mayoría de boxeadores cerrándose y aguantando pues claro sus golpes serán tan brutales tan animales tan bestiales tan potentes tan explosivos tan increíbles en muchos aspectos que claro les pasaba por encima ya os digo como un monster track esto de pasar por encima como un monster track uso muchas veces la expresión supongo que sabréis a lo que me refiero si no os voy a poner ahora un ejemplo de lo que quiero decir con pasar por encima como un monster track ahí vamos a ver qué es lo que pasa por aquí Mike como no pues claro a por él a por él a por él una de las cosas que le dice Teddy Atlas cuando está llorando antes de este combate es no estés nervioso porque has vencido a tipos más fuertes que este en el sparring y era verdad o sea Mike Tyson hacía sparring con profesionales con tipos muy grandes y claro después llegaba a la competición y estos pobres amateurs pues se veían muy sobrepasados muy muy superados abajo abajo boom y arriba ¿habéis visto? abajo gancho muy importante abajo uppercat a la zona baja boom uno boom dos creo que ha dado tres incluso y después bam uppercat a la cabeza joder abriendo el hueco y después dándole un buen golpe y además muy potente como Mike peleaba de una manera muy potente recordad Mike combatía en los pesos pesados y aun para ser un peso ahí tiene más de 90 kilos de peso aun pesando más de 90 kilos su velocidad era increíble y esto es algo muy difícil de ver normalmente cuando el volumen a nivel muscular es grande la velocidad cae esto es lo que suele pasar pero en el caso de Mike no y además es que claro el componente innato en su caso era importantísimo recordad que Mike con tan solo 11 años se peleaba y vencía en la calle a tipos de 18 19 y 20 con tan solo 11 años y la verdad es que es algo difícil de creer pero viendo el físico que tenía con 15 se puede entender ok venga Kelton mucho ánimo menudo rival te han puesto enfrente también hay que decirlo menudo rival bien 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 aquí seguimos wow Mike a cortar la distancia como no es muy peligroso desde luego te estás enfrentando Kelton wow wow abajo abajo te estás enfrentando contra alguien que golpea en la distancia corta de manera brutal hostia que dos golpes le ha metido y wow izquierda derecha vale se ha acabado y sabéis porque se ha acabado porque la esquina de Kelton ha lanzado ha tirado la toalla para proteger a su luchador obviamente esto es algo que a los luchadores muchas veces no les hace gracia pero que en este caso Kelton es lo mejor que te puede pasar pero claro el rival contra el que te estás enfrentando aquí Kelton es demasiado pero claro ya habéis visto la velocidad la potencia como acortaba la distancia así que es verdad que después incluso mejoró aún más los esquives con el peekaboo y todo esto y aún más la potencia porque claro ahí golpea de manera potente pero incluso cuando llegó a profesional lo hacía aún más así que muy bestial la verdad el señor Mike verlo combatir es desde luego algo fascinante y una inspiración también en muchos aspectos para aquellos que son más bajitos tienen los brazos más cortos y tal muy importante claro Mike nos enseña que se puede combatir contra tipos más grandes siendo tú más bajito con los brazos más cortos y tal pero recurriendo obviamente a la velocidad la explosividad la potencia cortar la distancia y una estrategia inteligente vamos a ver ahora algunos momentos fijaos 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 como va a la distancia corta y desde ahí a machacar con ganchos al cuerpo y a la cabeza y ahí ya pues bueno han parado el combate porque muy bien la verdad es que ha hecho bien la esquina de esto yo estoy muy a favor cuando tienes a un luchador que ves que está recibiendo golpes y golpes y que no tiene posibilidad de ganar tienes que de alguna manera siendo entrenador protegerle de él mismo protegerlo porque si no los luchadores son capaces muchas veces de ir hasta el final de llegar hasta el límite y de morir en el ring si hiciera falta entonces es muy importante lo que ha hecho aquí la esquina de Kelton ha sido desde luego que muy positivo ok Mike muy brutal ese desarrollo también con esa edad con tan solo 17 años hay que tener en cuenta que Mike se convirtió en el campeón de los pesos pesados más joven de la historia con tan solo 19 años o sea muy brutal pero bien amigos esto ha sido todo en este vídeo esperamos que os haya gustado ya sabéis tenéis mi Instagram en la primera línea de la descripción y también un correo para el tema de los cursos que vamos a hacer próximamente mandad un mensaje y también para los entrenamientos personales no dudéis vamos a tope y ya sabéis a entrenar chau 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 Gracias por ver el video.